Tendido sobre la hierba Y mirando al cielo Viendo más allá de lo visible Y sin ver nada más que el azul intenso y limpio Y estando completamente solo Siento el viento sobre mi rostro Y esa fresca caricia Me transporta A la suave sensación que sentía Mientras sus blancas y tersas manos Se posaban en mi cara Y la tibieza de esa caricia Hinchaba El bienestar sentido Y como si fuese un regalo no merecido Agradecía al cielo Esos instantes maravillosos Pues la gloria En esos momentos podía gozar Que belleza poder disfrutar De esa forma todos Todos los regalos recibidos Tu presencia bella mujer Que me acompañas a donde voy Y la entrega de tu ser Hacia mi ser Y la suavidad de tu trato Hacia mí Y levantando la mirada Al infinito azul Solo me queda agradecer Lo feliz que soy Pues todo lo tengo Y ese todo me llena Y me satisface totalmente Agradecido a la vida Y hacia el Hacedor Que multiplica mi gozo Y me da paz y reposo Y no me abandona Como si por mi gozo y satisfacción El mismo se satisfaciera y se gozara Como si mi felicidad Fuese su felicidad Ah Cuanto agradezco Pues soy inmensamente feliz Y lo reconozco Y agradezco Gracias Gracias Por tanta felicidad Gracias Gracias Yž A tu Tú Y y Qué Gracias por ver el video